Háblame de tu muerte, Cristo de la buena muerte, perdido en la trinchera, sozobra mi alma vaga, háblame de tu muerte, oh Señor, perdóname, háblame por favor, lleno estoy de fe, perdido en la trinchera, mis lágrimas brotan, en mi cara sucia, polvo de pólvora, lleno de ira está la llanura, háblame, háblame de tu muerte, Cristo de la buena muerte, quiero que abras mi puerta al cielo, para entregar mi alma sumida, oh, sozobra mi alma vaga, háblame de tu muerte, Cristo de la buena muerte, mi alma llena de fe, vaga en la penumbra, oh, 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 oh.